¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Trev y yo soy Mike y nosotros somos las voces líderes de Tony Minus. Queremos invitarlos este 6 de septiembre al fan meeting de New East en Colombia. Este se va a realizar en el Teatro Patria. Recuerden que las moletas en cuatro localidades no se pueden perder a ir opción para cualquier persona que quiera ir. Muchas gracias. ¡Gracias!